¡Suscríbete al canal! Todavía no me terminé de convencer. Todavía le falta, todavía. Bueno, Laila... Domenica, me dicen que Laila se fue con Eduardo. Ah, mira tú. A buscar a Teté Ronquillo, me imagino. Laila dijo, yo también me embarco aquí. Y vamos a levantarle a Teté como sea. Vamos a intentar traerla, reanimarla. Eduardo, ¿dónde estás? Eduardo Andrade, ¿dónde te encuentras? Así es, buenas noches, Ecuador. Por entero, estoy en la puerta de la casa de Teté. Hoy llegaba al canal, me di cuenta que no estaba ella ahí. Y la verdad, me sentí bastante triste. Creo que mucha gente la adora, me incluyo. La quiero en el poco tiempo que tengo que conocer a nuestra querida Teté. Y es por eso que armé todo. Agarré técnicos por aquí, moví el satélite, moví microondas, generador, todo. Y dije, vámonos. Porque Teté... Pero espera, yo no he venido solo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se...? ¿Qué es que...? ¿Qué es que...? No, el que viene es Laila. Obvio. Yo no podía venir, teníamos que armar... Y así comienza. Así es, la saqué de una fiesta que estaba ella trabajando en Pucca y nos vinimos acá. Tenemos que hacer cualquier cosa para convencer a Teté de que regrese el programa. Así es. Yo siempre he querido tener un espacio de estos. ¿Qué hay que decir así? Siente la puerta. Siéntela. Tócala. Tócala. No, pero es que igual hay que hacer como que no existe el timbre. Oye, mira. Mira, está besándose así. Vamos a tocar el timbre. Vamos a hacer. Vamos a ver quién nos abre. Cuidado. Oye, ya la tienes... Le hiciste la ñata ahí al pobre mío. ¿Cómo estás? Diga, ¿cómo estás, mi querida Carolina? Hola. Buenas noches. Hemos venido a buscar a Teté. La verdad, hoy llegué al canal, no la vi y dije, ya no. Otro día más sin Teté, no vamos a aguantar en combate. Así que agarré a Laila y dije, vamos a venir. Así es, necesitamos mi pata para las locuras y para comer y para todo el programa. Todos la necesitan a Teté en el programa. Así que, ¿qué le parece si... ¿Dónde está Teté? Está arriba, pero está... Hoy está un poquito triste, pero está llena de... Habla de los familiares. Han venido mis hijos. La voy a ir a buscar para decirle que ustedes están aquí, ¿ya? Ya, bravo. Bueno, entonces vamos a esperar a Teté, la va a alistar y nosotros... Oye, siempre quería hacer esto así como tú. Ven, ven, sígueme, sígueme. No, ese no soy yo, ese era otro. Ese no es tú. Ven, ven para acá. Muy bien. Sí, sí, avance nomás, vaya a buscarla. Ahí está el papá de Teté también. Venga, venga. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Está muy bueno. ¿Cómo está? Hola. Hemos venido a buscar a Teté a la casa porque obviamente no ha querido ir a combate... ...y eso nos pone muy tristes. De hecho, sobre todo, saber que ella también está un poco triste. Sí, verdad, ella está súper triste. El programa lo extraña. Ha pasado momentos difíciles, pero bueno. Lo importante es que ustedes han venido y que le den alegría y eso es lo más importante. Bien, entonces vamos a buscarla. Ven, tú, cuídate, vas a la cocina porque te vi la intensidad. No, tranquilo, ya vine comiendo, ya vine comiendo. Oye, ¿qué vino? Yo lo debí de comer en la cocina, así que venga, toma. Sí, siempre me dan de comer cuando venga. Sí, ahora entiendo por qué. No, tranquilo, después de esto nos vamos a comer, ya saben. Bueno, vamos entonces. Está con su sobrinito. Bueno, vamos a ir a buscar a Tete. Mira, aquí tiene las dos figuras, la Itelate ahí. Y esta, ¿sabes quién es? Es que yo soy la reina del Olimpo. Oye, no la paro. ¿Estamos al aire, sí? Obvio estamos al aire. Aquí no se corta la señal, estamos todo el tiempo bien. Mira lo que está haciendo Tete. ¿Quieren verla a Laila? No, todavía no. Como que quiere practicar en sus días libres. Ustedes no saben lo que está haciendo. Vamos, entonces, no. ¿Será? ¿Sí? ¿Quieren ver lo que está haciendo? Pero, vamos a buscarla, está por aquí. ¿Bien? Uy, somos famosos, míranos. Bueno, este es el cuarto de Tete. Aquí tiene... Este es Tete antes de los retoques. ¡Ah, encontré el casco! Mira dónde ha estado el casco perdido. Ese es el famoso casco perdido. Mira, hemos descubierto confesiones de Tete. ¿Dónde tenía este casco? Y aquí tiene también, mira, las medallas que ha ganado. Mira, la medalla de combate también. Claro, ha sido bicampeona. Mira. Bien, Tete. Muy bien. Antes corría, ahora solo corre a almorzar. Vamos allá. Ven, ven. Yaño, no te peinaste, ya está saliendo bien el reflejo. Mira, aquí está. Mira, cuando era bonita. No, mentira. Venlo, el Jorge Heredia, venlo, venlo. Con los lentes, sí, cuando se ponen los lentes. ¡Jorge Heredia! ¡Jorgito! ¡Miniatura, Jorgito! ¿Por qué estás de amarillo? Deberías estar de naranja, Jorge. ¡Jorge! Y mira, aquí tenemos también el... Ah, esto le enseñó Shea Gun. ¡Shea Gun! ¿Por qué Shea Gun? Son esos póster que los llevan cuando van sus fans. Las polipas. ¿Qué más hay por aquí? Mira si la cama es suave. No me pierden hoy. Eso está bueno. ¿Vamos? Vamos, vamos acá. Vamos acá. No, no. Deja ahí nomás. Deja ahí nomás. Muy bien. Uy, Laila, ¿qué estás viendo? Eduardo y Laila, ya volvemos con ustedes, por favor. Cierren ese cajón porque primero yo les quiero decir algo por acá. Siguen haciendo por ahí relajo en la casa de Teter Ronquillo y pronto van a averiguar dónde está. Laila, has de venir para acá. Me vuelves a decir Minions y ya verás. Me vuelves a decir Minions, que conste, ¿ah? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, con tranquilidad. Ahí está el Minion. Mira, Jorge, en tu cara. Es que, así te veo con los lentes. ¿Sabe qué? Yo creo primero que tengo lentes. Ese Minions no tiene lentes. Segundo, por respeto, señor animador, no le digo nada. Pero ya han de venir para acá, nomás le digo. Cuando llegue Laila van a ver qué pasa. Pero, ¿sabes qué lunita? Ya vamos a volver con ellos. Ahora quiero que me pongas a poner a esos rodillos de papeles y todo. Porque vamos a darle la bienvenida a Chupi Plum, que ya está aquí con nosotros en combate y en la red de eso. Y es que ustedes saben que aquí en combate siempre la pasamos redondo. Jugamos, nos divertimos, bailamos, hacemos bromas. Por eso es que nos encanta Chupi Plum. Ahora con su nuevo sabor fresa y naranja. El dulce sabor de la fresa con un toque ácido de la naranja en un chupete relleno con chicle. Además, sus sabores clásicos, mora, fresa, mandarina, naranjilla y limonada, cereza. Chupi Plum, bienvenido a combate y ya lo saben, deliciosos sabores. Chupi Plum, aquí en combate. Y ahora sí, nosotros vamos a seguir con Eduardo Andrade. Por favor, véngase por acá porque nosotros queremos saber del paradero de Tete de Ronquillo, cómo está ella. Cómo se está sintiendo. Esa visita de Eduardo y de Laila la van a reanimar y la van a traer de vuelta porque aquí lo que la gente más quiere es ver de Tete aquí en combate. Ya guardaron toda la ropa en los cajones, ya pusieron orden, ya también subió ahí la mamá de Tete a poner orden. Laila, Laila, mira, siguen sapeando los cajones. Aquí seguimos, aquí seguimos, aquí seguimos, estamos buscando. Ordenadita, Sado, ¿ah? Esta. Todo tiene light el latte, oye. La muela, esa es la de la muela. Sobrevivimos en la cuarta y quinta temporada, bueno, ahora hay más, pero antes nosotros estábamos las dos que sobrevivían. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ahí, ya sé dónde tiene guardadas unas cosas. Ven, Puka. A este sombrero yo sé hay quien quiere llevarle por ahí. Oye, 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 escúchame, escúchame. Eso no es lo que se perdió una vez el casillero de Tete. Voy a dejar de ver la televisión y verás que estamos en vivo. Mira, 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 mira. Aquí está, aquí está lo que se había perdido. Mira, eso que sale ahí es como nosotros después de 10 segundos. Ay, no puedo concentrarme, producción. Hay una tela aquí como de 50 pulgadas. O sea que si te pongo este audífono en el que te escuchas tú mismo hablar, te enredas peor. Me enredo. Estoy aquí hablando contigo y me veo allá en vivo. Ay, no, no. Me busquemos aquí. Que lo vestido de la muñeca es esto. Esto es lo vestido de la muñeca. Oye, aquí hay muchos hilos por todos lados. Es que ella cose. Ella cose y a ella le gusta la costura. Por eso es puro hilo. Ajá. Plataforma blanco con negro. ¿Y esto qué es? Eduardo, quiero confesarme que yo no sé por qué no encuentro nada del pollo. ¿Qué pasó? Yo tampoco. Eso es lo que estamos buscando. Espérate, espérate. Hazme patita de gallo. Hazme patita. Puedes dejar de buscar que ya... ¿Parece? ¿Parece? Ven, ven. Hazme patita de gallo. Hazme patita de gallo. ¿Qué, qué? ¡Osté! ¡Aquí está! ¿Qué? No lo puedo creer. Yo sabía que algo del pollo tenía que encontrar. Mira, aquí lo tiene grande. Si de ahí duermo, es comer. De ley. No te veas que te mareas. ¿Y ahí quiénes son? Deja a ver quiénes son. Ah, yo por ahí, mira. Mira, acá está Juan del Valle. ¿Ah? Acá está Juan del Valle. Encontramos a Juan y el pollo. No me tienes a mí, ¿ah? No me tienes a mí. No, sí te tienes. Mírate, allá arriba. Allá arriba estás. Ahí estoy yo. Mira, te tiene colgada acá. Ahí estoy, bájala, bájala. Ahí está, aquí está. Pero es una azul, ¿ah? Aquí está, mira. Laila, Pollo y Juan del Valle. Pero no sé por qué me vistió de azul. Eso está raro, está raro. Venga, ponte este look. Ponte este look que ya la encontré a Laila. Vamos. Déjate de ver en la pantalla, por Dios. Ven. Uy. Lo voy a... Venga. Este es el sobrinito, míralo. Aquí está, qué lindo. Saluda a la cámara. Pero este es más serio que Brad Murgay, te oye. No, en serio. Llevémosle, llevémosle. Vamos. Y aquí está Tete. Finalmente te hemos encontrado. No sabíamos que te gustaba coser. Vamos. Vamos a tu sobrino. Ay, para que veas que tengo a mis mejores amigos en la casa, en serio. Hoy, en serio, estoy muy emocionada que estén aquí. Gracias. Bueno, hemos venido, en verdad, a buscarte porque ya son dos días que no te hemos visto, obviamente, en el programa. Y creo que no solamente nosotros te extrañamos, sino todo el público, todos los chicos, todo el equipo a producción, que cada noche se llenaban y se contagiaban de esa alegría, de esa buena vibra que tienes tú, Tete. Y por eso hemos venido, queremos que te des cuenta, obviamente, de cómo el público te quiere. Es más, vamos a hacer algo, ¿les parece? Vamos a hacernos un selfie. En este momento, para que la gente te escriba mensajes bonitos. Mira, ahí está. Uno, dos, y... Ahí está. Y usted escriba, vaya, Evo Andrade Jota, y escríbale en este momento todas las cosas bonitas. Y las vamos a ir leyendo aquí en vivo, mientras la gente te gusta. Porque el público te extraña, la gente te quiere. Y yo sé que Laila también quiere decirte algo. Sí, la verdad, Stephanie, tú sabes que hace falta, no es lo mismo, hace falta reírnos, conversar, secretear. A pesar de que yo sé que no te hago mucha falta de que te hace falta otras personas, pero... ¿Por qué siempre quieres hacer la falla en todo? No entiendo. Siempre se enoja porque está celosa por Juan, por John. Pero yo quiero que ella entienda que ellas en el naranja y en el azul somos mejores amigas, es verdad. Bueno, lo que pasa es que Laila me está distrayendo porque está viendo en vivo y me está confundiendo ya. Pero quiero agradecer también al público que me apoya siempre, los buenos comentarios. Y a las personas que están en combate, también muchísimas gracias por todo. A producción, a Dome, que siempre me levanta el ánimo. Como Eduardo, que vino a verme a mi casa con Lailita. Los quiero mucho a todos en serio, muchísimas gracias. Y sí, quiero decir que es un poco duro todo esto, que lo estoy tratando de llevar de la mejor manera. Y yo sé que me voy a empezar a sentir bien. Yo sé que obviamente tú extrañas a tus amigos que han estado desde el inicio contigo, ¿no? Careca, Juan del Valle y toda la situación que ha ocurrido con el pollo, que no la podemos olvidar, ¿no? Y no la podemos obviar. Pero lo importante es que tú tienes un público que te quiere, un público que te extraña, que te respeta y que quiere verte feliz, quiere verte como siempre ha sido, ¿no? Y a veces, y te lo digo por experiencia propia, a veces uno huir y estar fuera de la pantalla de su trabajo, tal vez no lo ayuda, sino al contrario, es lo que te pone tal vez un poco peor. Yo personalmente podría decirte que tú tienes un puesto que te lo has ganado, que la gente te quiere y que todo el Ecuador está esperando que vuelvas. Tendrás que tomarte el tiempo que sea necesario, pero para nosotros ya estos dos programas, estas 48, no, más, ya son cuatro días que hemos estado sin ti. Ha sido, la verdad, muchísimo tiempo, pero hay alguien más que quiera hablar contigo. Alguien que tal vez no ha tenido esa oportunidad de ser escuchado. Y que tal vez no quieras escucharlo, pero este es el momento en el que él ha estado esperando. Poder decir muchas cosas que se ha tenido que guardar. Y quiere escuchar también. Bueno, primero quiero decirte una cosa. Yo no estoy huyendo de todo lo que me está pasando. Un momentito, porque el público tiene algo que decirte y vamos a escucharlos en este momento. Sí, Adola, por acá estamos con el público que también está viviendo donde está Tete y te queremos, Tete, con todo ese público, regalar ese grito y también que no podía faltar. ¡Lánza la lunita! 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 ¡Para que veas María Cetrita! La, 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 la De vuelta pero justamente queremos escucharte lo que nos estabas diciendo Bueno, gracias por mi baila en serio, como me animan me divierten desde mi casa gracias por por estar siempre conmigo y bueno, todas las personas que salgan desde el programa, al público muchas gracias de todo corazón eh si, es verdad que no estoy muy bien todavía Me pasan muchas cosas, no es una sola y es duro, eso quiero que entiendan, que no estoy huyendo de los problemas, pero sí quiero que me entiendan que necesito un poco de espacio, nada más. Voy a tratar de, de mi mente, mandarla a otro lado, poder estar en el programa bien. Laila, Laila, quiero agradecerle también por hacer mi rodilla, muchas cosas. Y yo no estoy enojada con nadie, quiero que lo sepan, no estoy tranquila, lo único, ya hablé con Juan, que era lo que más me tenía mal, le mando un besota a mi negro bello. Mira el público que te grita que regrese y mira, en apenas cinco minutos, tienes ya dos mil mensajes de las personas que quieren y nos dicen, Teté regresa, lo estamos viendo ahí, vamos Teté, regresa, soy de color naranja, pero eres una chica que todo el mundo quiere. Y así hay un sinfín de mensajes, de gente que te está escribiendo, que quiere que vuelvas y sobre todo que le hace falta, porque se enamoraron de ti, quieren ser también como a ti, muchos de ellos, y te ven a ti como un ejemplo. No, agradezco en serio a las personas que dicen que me regrese, no me estoy yendo por la puerta pequeña, por si acaso lo piensan de esa manera, solamente he necesitado un poco de tiempo, como lo dije, ya estoy un poco mejor, es verdad, yo voy a regresar con todas las ganas del mundo, eso lo prometo, pero sí quiero que me entiendan ahorita, que no puedo estar así, wow, increíble, brincando, sino que tiempo es el tiempo, y quería decirle a todos ahí que gracias a mis amigos, a mis compañeros de combate, que no tengo nada contra nadie, pero sí es un poco raro, directamente al pollo le digo, que no le voy a poder hablar, necesito tiempo, espacio, no es porque sienta algo malo por él, sino que quiero que me entienda. Y gracias igual por todo, o sea, tú eres una buena persona, y cada uno por su lado, eso sí. Bueno, y es justamente el pollo el que está ahora con Doménica. Yo sé que tal vez tú no querrás hablar con él, pero al menos no te puedes negar a escuchar sus palabras, palabras que tal vez no has tenido la oportunidad de hacerlo, no han podido hablar, como tú mismo lo dijiste, y tal vez tú cerraste todas las puertas para que se lograra esa comunicación. Y en este momento, él quiere tener ese espacio. Dome, estoy contigo, te estoy escuchando. Sí, aquí justamente estamos con el pollo que ha estado muy calmado, y creo que ha tomado una actitud bastante serena, y también muy atenta en ver esa casa que él conoce, en la cual ha tenido las puertas abiertas de ese hogar, con tanto cariño, a los papás de Teté. Y me imagino, pollo, que se hace durísimo, se te hace durísimo ver esto aquí, y más aún no tener la oportunidad de hablar con Teté de todo lo que está pasando ella. Más allá de haber terminado, me imagino que como persona, el apoyo siempre, siempre, pero siempre tiene que estar ahí. Y sin duda alguna, creo que es el momento indicado, que las cosas están muy calmadas de tu parte, de la parte de Teté, que está en su casa, relajada y tranquila, para poder escuchar lo que con calma, a veces se necesita decirle a las personas. Pollo, vamos a darte el micrófono y vamos a escucharte a ti. ¿Qué le tienes que decir a Teté? Después de un momento. Vamos a darles un momento. Al pollo se le hace un nudo en la garganta, y por eso le vamos a dar unos segundos, que tome un poco de agua. Vamos a ver qué pasó en el combate tour este fin de semana, y al volver, el pollo y Teté, así, juntos en su pantalla, como ustedes siempre los quieren ver, pero distanciados. Esas palabras de apoyo, de aliento, de tanto amor y tanto cariño que ha existido siempre. Veamos el combate tour. ¡Gracias!